Muestras de apoyo en Israel para el militar que ejecutó a un palestino cuando este ya estaba en el suelo y reducido por otros uniformados. Un grupo de ultranacionalistas judíos se ha manifestado este martes frente a la base militar donde está recluido el soldado de 19 años de edad. Las sobrecogedoras imágenes de la ejecución que fueron grabadas por un miembro de una ONG han provocado una oleada de indignación contra el ejército y han avivado un encendido debate en la propia coalición de gobierno. Colocando al primer ministro Benjamín Netanyahu contra la espada y la pared, sobre todo de cara a sus socios ultranacionalistas que defienden la actuación del soldado en territorio hostil. Mientras, para los palestinos, el vídeo demuestra que el ejército habreo hace un uso desproporcionado de la fuerza. La oleada de violencia desatada desde octubre por los apuñalamientos de soldados ha provocado la muerte de más de 200 palestinos y 30 israelíes.